Plataformas como Amazon, Spotify, Twitch, sitios web importantes como el del New York Times o el del País de Madrid, se cayeron o tuvieron problemas de acceso ayer durante la mañana. Un fallo que abarcó páginas variadas por sus rubros y sus países de origen y que provocó alerta por las debilidades del Internet mundial. ¿A qué se debió? A problemas en una CDN, sigla de Red de Distribución de Contenidos, la sigla en inglés, en este caso llamada Fastly. Y eso trae nuevas preguntas. Primero, ¿qué es una CDN? Y también, ¿es tan vulnerable la infraestructura del Internet como para que problemas en una empresa provoquen tantos problemas así generalizados? Bueno, vamos a conversarlo hoy en una nueva columna de Disrupción, Tecnología e Innovación con Gustavo Galino. ¿Andás por ahí, Gustavo? Buen día a todos, buen día para todos, ¿cómo están? Bien, por acá lo más bien. ¿Vos por ahí? Bien, por suerte, todo tranquilo. ¿Preocupado con esta caída? No, preocupado no, pero sin duda que esto marca una alerta, sobre todo para quienes están metidos de lleno en el mundo de la infraestructura de Internet. Y es una advertencia de lo que puede ocurrir si no cambian algunas reglas del juego, ¿no? Que es un poco de lo que vamos a conversar hoy. Porque, bueno, esto que sucedió, este incidente, de alguna manera deja clara una realidad que para la mayoría de la gente es invisible, porque muchos ni siquiera conocían de qué se trata esto de la CDN y de estos servicios que están funcionando. Ahí va, podemos empezar por ahí, ¿no? ¿Por qué es una CDN? Sin duda. Y, bueno, a lo que iba es que, al ser tan invisible el problema, ahora aparece y, justamente, deja entrever que hay algunas cosas que seguramente vayan a cambiar, ¿no? Esto un poco lo que refleja es este mundo tan hiperconectado que tenemos, tan globalizado, tan descentralizado. Ha ido, obviamente, acompañando tecnológicamente todos esos avances, pero hay algunas cosas que están un poco, digamos, corriendo de atrás, si se quiere, en términos, sobre todo, de alcance. Y, sobre todo, en términos de cuota de mercado, que es, en definitiva, lo que explica un poco lo que pasó ayer. Pero vamos a hablar un poquito de qué es una CDN, justamente, para poder entender de qué estamos hablando y por qué el problema fue tan importante, más allá de que no duró tanto tiempo el error. Pero, bueno, un rato offline para muchos sitios web representa pérdidas, representa problemas muy importantes, así que no es un tema menor para nada. Con el tema de la CDN, básicamente, para que quede claro, sin entrar demasiado en tecnicismos, son, de alguna manera, es una capa que utilizan los sitios web, una capa muy importante, digamos, un componente muy importante, que lo que permite, justamente, es llevar el contenido de ese sitio web a distintos puntos del mundo, esto de la globalización. Por eso, cuando vos mencionabas al principio, Gastón, mencionaste a un montón de sitios y plataformas que tienen, obviamente, presencia global, porque de eso se trata, y lo que hace, justamente, una CDN es distribuir y optimizar los tiempos de entrega a quienes ingresan a esos sitios del contenido. Entonces, ¿por qué es importante una CDN? Bueno, porque lo que hace, justamente, es quitarle esos tiempos de carga y esas latencias que se generan cuando un usuario, por ejemplo, desde Uruguay, quiere descargar un contenido que puede estar alojado centralmente en un servidor en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, por dar un ejemplo cualquiera, o en Italia o en, yo qué sé, en Hong Kong. La cuestión es, hay una distancia geográfica importante, eso obviamente influye, y hay una carga de contenido muchas veces, sobre todo cuando hablamos de contenido en alta calidad, y por eso vos mencionabas por ahí Twitch, que es una plataforma de streaming muy importante, donde los videos de los streamers muchas veces vienen en calidades de HD para arriba, y bueno, todo eso lo que genera, justamente, son latencias en tiempos de carga, y sobre todo en la transferencia de datos. Cuando hay, digamos, una cantidad de datos muy importante, un peso muy importante de los archivos que circulan en la red, las CDNs lo que hacen, justamente, es alivianar esos tiempos de carga, y ahora vamos a hablar un poco de cómo lo hacen, para que se entienda por completo. ¿Cómo lo hacen? Bueno, justamente lo que hacen es, esos servidores descentralizados, que están en distintos puntos del mundo, lo que hacen es, de alguna manera, ir alojando partes o distintos componentes de los sitios web, para justamente después poder rápidamente entregarle ese paquete de información. ¿Esto qué quiere decir? Que las CDNs, de todas maneras, piden información a los servidores centralizados, porque muchas veces la información dinámica no se refresca tan rápido, pero lo que sí tienen es una base ya establecida de contenidos en sus servidores, que están en todas partes del mundo, con lo cual, si yo desde Uruguay le pido un contenido a Twitch, por ejemplo, de un streamer que lo está, de alguna manera, streameando desde Europa o Estados Unidos, o algún lugar donde hay una distancia geográfica interesante, lo que va a hacer justamente la CDN es intermediar en ese proceso y entregarme mucho más rápido y con mucha más eficiencia ese contenido que yo estoy pidiendo desde el lugar donde estoy. Entonces, si será importante este componente y si se hablará poco, si será como esos temas estructurales tan claves para el mundo en el que vivimos, porque nosotros requerimos inmediatez y, de alguna manera, estamos siempre reclamando la velocidad, la rapidez, la eficiencia, bueno, la CDN es un elemento clave para cumplir con ese objetivo en el mundo de Internet. ¿Cuando hablan de caché, ¿tiene que ver con esto o es como esa memoria rápida que tienen los sitios web? Bueno, el caché justamente es el tipo de archivo, o mejor dicho, cómo se organizan todos esos archivos, archivos por decirlo de alguna manera, todos esos componentes del sitio que se alojan en estos servidores de las CDNs. Entonces, al tener justamente guardados en caché un montón de elementos de cada uno de los sitios web que trabajan con esta CDN, y acá hago una aclaración, las CDNs son servicios que quienes quieran utilizar deben pagar, por supuesto. O sea, ¿esto qué quiere decir? Yo me hago un blog, me hago un sitio web, y si quiero tener este nivel de distribución, lo tengo que pagar. Son servicios que se agregan, como decíamos al principio, como una capa extra de infraestructura necesaria para un mejor funcionamiento. Entonces, ahí vos pagás ese servicio de CDN, y automáticamente lo que hace la CDN es constantemente estar pidiéndote archivos que va alojando en sus servidores distribuidos en todo el mundo y permitiendo justamente lo que decía, que cuando vos llamás a ese sitio, rápidamente encuentres una respuesta mucho más optimizada y sobre todo a nivel de los recursos que se consumen, también con mucha más eficiencia del lado de quien los provee. Entonces, de alguna manera, justamente las CDNs lo que hacen es mejorar toda la performance en lo que es el funcionamiento clave para lo que son los sitios web y evitan, en muchos casos, los congestionamientos, las caídas, los problemas de respuesta, sobre todo cuando ustedes piensen que pasa algo, por ejemplo, con los medios de comunicación, se dispara una noticia muy importante y mucha gente en un lugar geográfico se concentra en consumir ese contenido. Bueno, ahí la CDNs lo que hace justamente también es distribuir dentro de toda su red de servidores descentralizados en el mundo, buscando dar una buena respuesta a esa demanda creciente que tiene esa región sin descuidar el tráfico del resto de las regiones. Entonces, bueno, esto para sitios muy importantes, muy pesados, muy globales, termina siendo una herramienta tan importante como la de sus propios servidores, la de su propia infraestructura. O sea, pasa a ser un actor, de vuelta, muy poco visibilizado, pero muy importante en lo que es hoy el negocio para medios, para sitios de plataformas de contenido, redes sociales, etc. Cuando decís esas latencias o demoras, son de milisegundos, ¿no? Pasa que se pueden ir acumulando, si tenés muchas fotos, muchos videos en una misma página, de repente eso hace que demore varios segundos, ¿no? Porque se van acumulando las demoras. Exacto. Eso, sin duda, depende de muchos factores, no solamente de la cuestión propia de lo que puede demorar en transmitirse la información de un punto a otro, también, por supuesto, que la posibilidad y la velocidad de conexión de los usuarios influye en eso, o sea, la visión del usuario frente a ese fenómeno también es distinta, pero sobre todo, en lo que más afecta es en lo que decía, en que mover esa cantidad de peso de megas, gigas, teras, etc. Y ahí, escalando, se hace mucho más fácil cuando vos ya tenés precargado, por decirlo de alguna manera, para que se entienda en un lenguaje un poco más coloquial, precargado un montón de información que está en ese servidor, que está mucho más cerca del punto al cual va a llegar. Entonces, eso, como decías vos, reduce muchísimo lo que podrían ser segundos o lo que podrían ser algunas fracciones de segundos, lo termina reduciendo muchísimo más y eso hace que la experiencia sea mucho más inmediata y que contenidos que son realmente muy pesados, ustedes piensen en videos en calidad 4K, por ejemplo, cuando ven una plataforma de streaming o piensen en, de repente, la descarga de grandes archivos de nube, que, de repente, uno a veces ve con ciertas velocidades de usuario que realmente se descargan cantidad de información muy importante y muy rápido. Bueno, en todo esto viene a ser un actor que, de alguna manera, apoya ese proceso para lograr esa mejor performance y esa mejor experiencia de usuario en definitiva, aunque, como digo, no depende solamente de la CDN, la velocidad con la que el sitio se muestra, sino que también, por supuesto, del lado del usuario tiene que haber una velocidad de descarga contratada que le permita también esa fluidez, ¿no? Pero, bueno, poniéndonos y posándonos en lo que es el proveedor del servicio de Internet, en este caso, el sitio web o la plataforma, sin duda que es una funcionalidad muy importante y que explica que cuando se caiga, bueno, todo el mundo se empieza a preguntar qué está pasando. Ahí lo que estás hablando es de cosas más pesadas, ¿no? Por eso decías los servicios de streaming, ¿no? Como mencionábamos Spotify o Twitch, ¿no? Entre los que habían tenido problemas. Para los sitios web de noticias, de repente no es ese el problema, pero viste que vos entrás a una página de una noticia y demora cinco segundos en cargar y decís, uy, qué lento. Y ahí está lleno de gente que demora, con esa mínima demora, cierra. Y eso para estos sitios web es plata perdida, ¿no? Que no es poco. Calculo que si para la CNN hay uno que cierra, no pasa nada. Pero si se acumula gente, le termina causando problemas también, incluso a mediano plazo, porque gente que diga, ah, el sitio de la CNN carga mal, ¿no? Entonces es como un problema en ese sentido también. No solo por la carga de contenidos tan pesados como los que decís vos, sino que se generen esas pequeñas demoras. Además pensaba Gastón que para un sitio web de alta performance, que está como en el negocio de la competencia por los clics y por la mayor cobertura y alcance posible, ¿cuál es el gran valor que tiene un sitio web? ¿Cuál es la gran métrica que se persigue en líneas generales? La retención, el tiempo de lectura, ¿no? Que se llama también coloquialmente. Bueno, si vos tenés un porcentaje de rebote muy alto, ¿esto qué quiere decir? Lo que estabas un poco significando vos. Entrás, no carga bien, no da una respuesta rápida, el contenido no me llega, no puedo consumir la noticia, me voy para otro lado, rebota, ¿no? Hay un rebote inmediato del usuario que se va para otro lado y se pierde esa lectura y se pierde ese tiempo de retención. Esa es una métrica que obviamente quienes analizan el tráfico, quienes analizan el negocio, no solamente redundan pérdidas económicas por la venta de publicidad y demás, sino que también le va como bajando la performance al sitio en general y eso también a su vez impacta en otras áreas del negocio como puede ser el posicionamiento web, como puede ser mismo la estrategia en general de presencia digital del medio. Entonces, si será importante cómo se cuidan estas cosas, quienes trabajan y generan contenido, y del otro lado, imagínense cómo le pasó ayer a CNN y a tantos otros medios, New York Times, vos mencionaste a varios, que estuvieron mucho peor que eso, directamente con la puerta cerrada de acceso durante más de media hora en algunos casos, lo cual, de vuelta, parece que es poco tiempo relativamente, yo creo que para lo que es el fenómeno de internet, 30 minutos, 40 minutos, es una locura de tiempo perdido de conectividad. Al New York Times también le provocó una falla, al New York Times, que le publicó una nota que tenían guardada como una especie de formato, creo, de formato, digo que no era una noticia real, se ve que era algo que tenían armado en la web como contexto falso, y decía que se habían descubierto sandías en Marte y esa noticia se publicó, eso lo estaba viendo hoy en un programa de televisión estadounidense que era un programa de comedia, y se reían de la noticia, obviamente falsa, que se había publicado, pero claro, para la gente que lo vio en ese momento, seguro que alguno dijo, che, y esto lo está publicando el New York Times, no lo está publicando un blog pequeño de Kansas. Pero bueno, expliquemos, Gustavo, si te parece que fue bien lo que pasó ayer, o sea, esto de una compañía puntual Fastly, ¿no? Sí, y acá voy a lo que dije al principio, que es el tema de la cuota de mercado y de la realidad de cómo funcionan las C&S en el mundo, ¿no? Un servicio que se dedica a descentralizar la red y que está a nivel de mercado hipercentralizado. Estamos hablando de Fastly, de Akamai, y dos o tres proveedores más de nivel global, y punto. El resto no juegan este negocio, ¿por qué? Porque es un negocio, según explican los expertos, y ahí un poco obviamente vino una lectura posterior y se verá cómo esto evoluciona. Son mercados en los cuales los proveedores tienen un altísimo nivel de costo operativo. Esto quiere decir, para tener una red CDN, tenés que tener servidores en realmente todas las regiones del mundo y con obviamente una calidad y infraestructura muy importante para poder sostener justamente todo este consumo que estábamos conversando, de grandes plataformas y otras también no tan grandes. Y eso hace que el negocio tenga márgenes bastante estrechos, con lo cual hace muy difícil que ingresen nuevos jugadores por justamente lo que decía, requieren unos niveles de inversión y de posicionamiento demasiado altos y unos riesgos enormes. Entonces, tenemos dos o tres empresas muy dominantes, entre las cuales está esta Fastly, que es la que quedó en el ojo de la tormenta, y son las que le proveen este tipo de tecnología y esta capa de infraestructura a todas estas plataformas que hablamos. ¿Y qué pasó ayer? Bueno, la explicación oficial, después de un poco menos de 24 horas, es que fue un error humano en una actualización del software de mayo. O sea, el servicio se actualizó, actualizó su, digamos, cómo decirlo, su estructura, cómo está compuesto su software, todas las opciones y funcionalidades que tiene, y quedó, de alguna manera oculta, invisible, una falla en ese software. ¿Y qué pasó? Bueno, uno de los clientes, esto de vuelta, según la versión oficial de Fastly, después ustedes, ahí podemos desconfiar más o menos, pero esto fue lo que oficialmente se explicó, uno de esos clientes, lo que hizo fue activar una funcionalidad que despertó ese error. Y ese error de software en ese cliente terminó cascadeando en una falla global a nivel de los servidores de todos estos sitios. Con lo cual, probablemente, más de una persona haya perdido su trabajo, con lo cual, probablemente la empresa tenga algún juicio en puerta por haber ofrecido un servicio o haber tenido un error grosero de su servicio. Y, por supuesto, para Kamai, que es la gran competencia, también generó, bueno, como pasa a veces, como hablamos, cuando se cae WhatsApp y la gente se va a Telegram, algo parecido, ¿no? Muchos servicios empezaron a mirar, y decir, bueno, quizás tenemos que o sumar otra CDN, que es otra discusión, si se pueden tener CDN múltiples o no, que ahí, obviamente, muchos técnicos que nos escuchan tendrán posiciones variadas, y yo he leído y escuchado y he conversado con algunos y hay varias posturas al respecto, pero, bueno, la posibilidad para algunos servicios de tener dos CDNs o más CDNs, que hagan que cuando se cae una te vas a hacer a otra, que eso, técnicamente, es un nivel de complejidad muy alto, o directamente cambiar la confianza y llevar tus CDNs a otro proveedor. Seguramente, en las próximas semanas vamos a ver alguna repercusión más de esta crisis, pero para esta empresa realmente es un golpe importante, hay un error humano, por supuesto, detrás, en definitiva, siempre hablando de lo mismo, ¿no? El factor humano, más allá de todo lo que se ha visto de avances tecnológicos y de automatismos y de inteligencias artificiales y todo lo que hemos conversado siempre en la columna, termina habiendo una presencia humana que, por un lado, puede llegar al punto del error y después al punto de poder corregir el error, ¿no? Acá hablamos de entre 40 minutos y una hora aproximadamente desde que comenzó el problema hasta que se terminó de solucionar del todo, por decirlo de alguna manera, y, bueno, en eso también, obviamente, la presencia del factor humano para la rápida resolución del tema, ¿no? Sin duda que esto deja al descubierto para mucha gente algo que no conocían, que es esto que comentamos hoy de las CDNs y todo, pero a su vez, esta problemática que tiene Internet de los monopolios y las centralizaciones, ¿no? Esto de que de repente mañana Google tiene un problema y ya lo hemos hablado mil veces, ¿no? Y se cae y Internet se colapsa. Sí, se cae Google, el buscador, se cae YouTube, se cae Gmail, se cae cuánta cosa, ¿no? Exacto. Y si se cae Facebook, se cae Instagram, se cae WhatsApp, ¿no? O sea. Exacto, estamos viendo esos fenómenos reiterados a veces, ¿no? A veces caída de muy pocos minutos, a veces problemas de conectividad en alguna de las partes de la red, pero la realidad del cuadro hoy es que hay una gran centralización de servicios muy claves, muy sensibles, que afectan a demasiados jugadores del mercado global. Entonces, un poco la conclusión de esto es hasta qué nivel los que proveen servicios pueden seguir invirtiendo en ir escalando cada vez más soluciones para esto que decíamos, bueno, de repente tenés una CDN, falló una CDN, me voy a otra. Bueno, por ahí me explicaba un experto en el tema que eso no es tan fácil, no es automático, porque bueno, al tener dos servicios distintos de CDN, tiene que haber un cambio manual, por decirlo de alguna manera, para que se entienda, de una CDN a la otra. Y a su vez, eso tiene que haber, por supuesto, ciertas compatibilidades en cómo eso funciona. Entonces, hay estructuras muy complejas y hay servicios que están muy avanzados a nivel tecnológico, pero hay como algunas todavía patas muy finas o muy, digamos, que si las moves un poquito se te puede quedar toda la estantería y ayer fue un gran ejemplo de esto. Sí, 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 incluso nos comenta acá Alicia, que es profesora, dice, acá la disrupción la notamos en la plataforma CREA del Plan Ceibal, dice, supongo que porque depende de Schoology, como algo internacional. Acá creo que no hubo ningún medio que sufriera el impacto de esto, se ve que usan otras CDN, pero sí se sintió en lugares que de todo el mundo, fue que fue algo concentrado en Estados Unidos. No, porque como fueron servicios globales, sin duda que hubo gente que en Uruguay, los usuarios de Twitch lo vieron, por supuesto, de los medios internacionales, o sea, justamente no tuvo un impacto grande en lo hiperlocal o lo local, pero sí en lo que se consuma a nivel global. Entonces, si bien no fue una cuestión como otras veces cuando pasa con las redes sociales que realmente sí afecta mucho a las plataformas más usadas, de todas formas sí tuvo como ciertos impactos. Y esto también hace acordar a otros momentos donde hubo caídas grandes. Recuerdo hace no tanto tiempo una caída grande de los servidores de Amazon que ahí también hay alojados un montón de servicios que la gente ni siquiera sabe. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo un blog o tengo un emprendimiento o formo parte de una plataforma como esta educativa y la mayoría de los usuarios quienes operan la plataforma no tienen ni idea dónde está alojado esto ni bajo qué protocolos ni con qué nivel de capas de infraestructura. Entonces, terminás de repente sorprendido por algo que no tenés ni idea y que depende de esas justamente cosas que hay atrás. Es como lo del iceberg. Uno ve la puntita del iceberg y después está todo lo que está abajo. Bueno, en toda esa cuestión robusta que está abajo muchas veces uno termina enterándose después que contrató un servicio de hosting por ejemplo de alojamiento del sitio web que se llama X pero a su vez ese sitio que se llama X que te ofrece ese servicio le contrata a la nube de otro servicio ese tipo de funcionalidades. O sea, terceriza o simplemente te ofrece o intermedia en ese servicio. de forma tal que hay una calidad muy grande y tiene que responder el proveedor digamos centralizado y todos los subsidiarios que de repente utilizan a su vez esa plataforma. Con la CDN pasa algo parecido. O sea, hay muchos servicios de hosting que por supuesto no tienen la capacidad a su vez de tener sus propias CDN con una cuestión como decía hace un ratito de costos y de estructura y demás y ¿qué hacen? Contratan ¿no? O subcontratan pónganle el nombre que quieran a esos servicios de otros que sí se dedican a ese negocio. Entonces ahí también pasa eso. De repente vos te desayunás que estabas dentro de la CDN que ofrecías Fastly y no tenías ni idea. ¿Por qué? Porque tu proveedor de hosting vos le pediste tener un cierto servicio de CDN y lo terminó subcontratando a otro que es un actor más fuerte del mercado. ¿Cuál es la gran conclusión de todo esto? Bueno, que probablemente estos problemas puedan seguir apareciendo y que si no se genera algún tipo de evolución de cómo está hoy conformada esta cota de mercado o por lo menos esta presencia de los actores que están influyendo en este negocio es probable que haya más y peores escenarios como este. sin querer ser pesimista pero sí siendo consciente de que hay demasiado en juego como para que queden lugares tan sensibles o tan valiantes a la hora de ofrecer un servicio de internet que hoy por hoy representa para muchos una necesidad y un uso básico y para otros un negocio que es por supuesto multimillonario. Ayer te pasaba un meme que decía la infraestructura de internet la parte de arriba digamos era como muy linda con muchas cositas y abajo la sostenía un pilar chiquito como frágil eso es algo que no todos tenemos presente y que probablemente muchos de los capos quizás no tienen presente hasta que pasan problemas como estos Sí creo que esa imagen que hemos pasado ayer es muy representativa de lo que pasó ayer esa cuestión de que se pone mucho foco en determinados aspectos y se habla mucho bueno obviamente de los servidores de nube y todo lo que se ha por supuesto evolucionado y mejorado y como hay un nivel por supuesto de desarrollo y de en Uruguay existe obviamente una usina de gente que está aportándole un montón de soluciones súper importantes a todo lo que es la infraestructura pero aún así siguen existiendo esos recovecos donde de repente por esto que hablábamos por cómo se fueron consolidando determinados servicios en los últimos 20 años se dan estas asimetrías tan grandes que hacen que por un lado muchos jugadores queden por fuera porque pagar CDN para muchos es imposible hay muchos servicios medianos o pequeños que quisieran hacer eso para mejorar toda su performance y toda su su gama de servicios y poder competir mejor y no acceden a eso porque los costos son muy altos por ejemplo eso ya es en sí un problema las asimetrías y a su vez cuando logras estar dentro de ese mercado y logras incluso poder competir a ese nivel te encontrás con que esa centralización de clientes o mejor dicho de proveedores con muchos clientes con demasiados clientes variados hace que después ante el mínimo problema de una línea de código que quizás estaba mal ejecutada por ir al extremo un absurdo pero quién sabe quizás por ahí pueda haber pasado este problema termina desencadenándose esta crisis tan grande entonces van a seguir habiendo caídas va a haber más inestabilidad en la red esa es una de las grandes preguntas que hoy por hoy se está haciendo mucha gente y que no hay una respuesta aún por parte de quienes están de alguna manera ofreciendo esta solución creo que sería divertido Gustavo algún día hablar de cómo funciona internet que todas estas cosas que toda esta infraestructura que no la gente común entre la cual me incluyo no conocemos por ejemplo en esa línea vos me comentabas justito antes de entrar al aire la primicia de que va a llegar un nuevo cable de Google a Uruguay y no sé cuántos hasta que no pasen estas cosas no estás pendiente de que internet va por cables submarinos gigantes no no vuela por el aire no va por satélite tampoco no y bueno que obviamente cuando hay una cosa que pasa mucho que ahora comentamos esto de la noticia del cable del segundo cable que llega de Google a nuestro país pasa mucho que cuando uno habla de la nube y se habla de los servicios de nube y todo eso genera también una percepción en la gente de que hay algo que que es etéreo exacto da como una sensación de eso e incluso lo he conversado con algunas personas y te termina dejando esa sensación pero después en realidad no hay nada más físico y más terrenal y tanto las cuestiones ecológicas y tanto las cuestiones de bueno de cuánto influyen todo eso que es la infraestructura para poder sostener un funcionamiento de nube esto de los servidores en Uruguay ya hemos visto la experiencia de que se están viniendo y se están instalando centrales de servidores muy importantes ¿por qué? porque necesitan espacios físicos galpones llámenlo así para que se hagan la idea clara del que no haya visto nunca donde están las computadoras trabajando para ofrecer ese respaldo digamos entonces si hay un cable justamente lo que permite es darle mucha más potencia a las señales que llegan y a las velocidades de conexión que van a ir llegando que se van a ir obviamente cada vez multiplicando más y a su vez eso conectado a la posibilidad de que existan servidores locales que distribuyan esa red dentro de de lo que es la región para Uruguay y para el mundo entonces pasamos de ser compradores de red por decirlo de alguna manera a ser distribuidores y vendedores de red cambia mucho ahí la posición de Uruguay hacia eso se está yendo y eso hace que se generen negocios muy importantes o sea pasas de pagar por tener el servicio por decirlo de alguna manera de alguna manera estar en el negocio de la distribución lo que hace que vos puedas absorber un montón de costos y a su vez generar ganancias de esto modelos de negocio nuevos del mundo de internet en el cual sin duda la conectividad sigue siendo un elemento clave y se sigue trabajando para una mejor distribución de lo que es la red global en 2021 uno ya pensaría que está casi todo construido y sin embargo este caso de Google y otros tantos demuestran que hay mucho por construir porque bueno estamos en un momento de expansión total de las velocidades y las capacidades de respuesta de los servidores que además tiene que ver con la evolución tecnológica natural o sea toda aquella infraestructura que hace 20 años dio comienzo a lo que conocemos hoy 20 y 30 años si quieren irse un poquito más para atrás hoy lo que requiere es una rápida actualización y cada vez aparecen dispositivos y tecnologías más avanzadas que hacen que bueno no solamente haya que invertir sino que haya que ver la jugada a mediano plazo y posicionar el país en este caso es un tema por supuesto de política y de mirada global como país para ver cómo nos posicionamos frente a este fenómeno que sin duda es presente pero es mucho más futuro que lo que a veces nos imaginamos nos quedan varios temas para seguir hablando Gustavo muchísimas gracias un abrazo dale nos vemos un abrazo para la próxima caramba no 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 Amén.